Cooperativa tiene... Romper barreras, crear oportunidades y democratizar el conocimiento. Estas son las bases que el ministro de Gobernación, Fernando Berrocal, recalca ante la concesión a la segunda cooperativa para la distribución de infocomunicaciones. Unas semanas atrás, Copelesca firmó este decreto y este martes le correspondió a Copialfaro Ruiz unir esfuerzos con el Instituto Costarricense de Electricidad y el Gobierno para ampliar sus servicios, en los que se incluye la distribución de televisión por cable e internet de banda ancha, así como proyectos más ambiciosos, la seguridad remota y la telefonía IP. Le damos a la cooperativa de Alfaro Ruiz el derecho de bajar la frecuencia y poder distribuir entre todos sus asociados, no solamente televisión por cable, siendo lo más importante internet y todos los derivados de las infocomunicaciones, que es la gran revolución de nuestro tiempo. Y decía yo pues que esto es democratizar, esto es efectivamente poner algo tan importante como es el siglo XXI. Esto antes en el país eran tres grandes distribuidores, ahora con este convenio que firmamos con Copialfaro Ruiz, pero también lo estamos haciendo con Copelesca, en la parte de San Carlos y Ciudad Quesada, lo estamos haciendo con la Copialos Santos y con Copialguanacaste, pues va a traer una gran democratización porque significa poner en manos de la organización por excelencia del pueblo, que son las cooperativas, un instrumento de tanto poder como significa poder comercializar la televisión y el internet. Se empezó con lo que fue televisión por cable, que ahí es donde está Supercable ya brindando el servicio en la zona, desde hace ya un poco de tiempo, pero la primera etapa era internet, entonces una vez que pase ya esto de internet, pues iniciará ya el proyecto de infocomunicaciones, que es tratar de dar telefonía IP, videovigilancia y alianzas, ya estamos conectados Grecia, Poaz, Naranjo, Valverde Vega, Alfaro Ruiz, San Carlos, y eso abre una gama de posibilidades para hacer muchos, muchos proyectos y muchos trabajos, que es lo que vamos a tratar de aprovechar. Sarcero recibió un gran avance con la llegada de esta cooperativa, pues fue la encargada de llevar la electricidad a esos lugares a los que el ICE no podía abastecer. Anteriormente fue la brecha de electricidad y comunicación la que Copia Alfaro Ruiz logró romper, ahora esperan que la brecha digital se acabe, y se fomente el desarrollo económico y social de sus asociados, asegurando que este trabajo lo pueden realizar empresas locales, sin temor a que empresas transnacionales sean las responsables del desarrollo del país. ¿Tuvieron siempre el apoyo por parte del gobierno o fue difícil demostrarles que era necesario llevar a cabo este proyecto? Bueno, al principio fue un poco difícil, más que todo porque sabemos y entendemos que el gobierno recibe mucha expresión de entidades poderosas y transnacionales, pero el gobierno creo que entendió que era mejor abrirse a lo interno, con las cooperativas y otras empresas nacionales, y dándole oportunidad al desarrollo interno y ya después vendrán y tendremos, y ahí nos toca esa tarea a nosotros de un poco competir con estas empresas que vengan del exterior y mantenernos, eso es el reto que vamos a tener que enfrentar y ahí esperamos que esa confianza que nos ha dado el Estado, pues poder retribuirla en ese sentido. Claro, tenemos un problema porque en las redes viejas se nos queda la velocidad de camino, ya ese es un problema físico, entonces tenemos que entrar con otras tecnologías como radio, WiMAX, etc. Y entonces estamos fortaleciendo la gran autopista nacional de fibra, pero también tenemos que fortalecer y modernizar todo lo que son productos que se guindan de esa gran autopista. La empresa Supercable se enorgullece de ser socio de COPE Alfaro Ruiz y felicita a su Junta Administrativa y demás empleados por continuar el compromiso de desarrollo local y demostrar la calidad del trabajo nacional.